Hub muy importante, entonces nos pueden comprar una cantidad importantísima de productos para ellos después reutilizarlos, redefinirlos, transformarlos y colocarlos en otras partes de Asia. Ahora, cuida tu bolsillo, es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Hola Guido, buenos días. Buenas tardes, un abrazo. Bueno, mira, la ampliación con China, que es una especie de modernización del TLC, porque se han agregado una serie de temas, es realmente importantísimo, es muy significativo. Tenemos ahí un mercado gigante, un mercado más o menos de 1.300 millones de personas, o sea, eso es el mercado chino. En el caso de lo que me comentas de Hong Kong, mira, es interesantísimo porque Hong Kong es un territorio libre pero administrado por China. Fue colonia británica durante mucho tiempo, Inglaterra tomó control de la isla de Hong Kong como parte del Tratado de la Guerra del Opio, famosa, y lo tuvo que devolver después de transcurridos los 99 años del Acuerdo de Paz. Pero este territorio, que tiene una característica de ser autónomo hasta cierto punto, pero perteneciente ya devuelto a China, tiene una serie de particularidades, entre ellas, por ejemplo, tiene su propia moneda, tiene el dólar de Hong Kong, que es la moneda que circula en ese territorio. Allí hay más o menos 7 millones y medio de personas. Entonces tú dirías, 1.300 millones en China, 7 millones y medio en Hong Kong, bueno, no puedes considerar que el tratado con Hong Kong no es tan importante, y no es así, sí es muy importante. Primero porque Hong Kong es una de las zonas o territorios con mayor poder adquisitivo en el Asia, es importantísimo. Y en segundo lugar, porque allí se producen y se transforman una cantidad importante de productos que después son redistribuidos o revendidos en todo el Asia. Entonces es una especie de hub muy importante. Entonces nos pueden comprar una cantidad importantísima de productos para ellos después reutilizarlos, redefinirlos, transformarlos y colocarlos en otras partes de Asia. En ese sentido, Hong Kong es muy importante, ¿no? No como un hub interno de consumo, aunque también todo lo que es, por ejemplo, algo que se consume muchísimo en Hong Kong, son productos orgánicos. Yo he tenido oportunidad de ver que un pollo, te doy un solo dato, un pollo orgánico, con sello orgánico, de un kilo ochocientos más o menos, se vendía en cuarenta dólares. Para que tengas una idea de lo que estamos hablando. Entonces, sí es un mercado interesante, sí es una actividad económica, sí justifica que estemos satisfechos de lograr un TLC también con ese territorio particular, ¿no? Guido, y en el tema de Indonesia, ¿también se ve la misma magnitud de la importancia de un posible tratado de comercio, de libre comercio con ese país? Claro que sí. Y no te olvides que Indonesia es el cuarto o quinto país más poblado del Asia. O sea, ahí sí estás hablando de una cantidad impresionante de consumidores. Y que aunque parezca mentira, con bastante poder adquisitivo. Entonces, porque además en Indonesia hay mucho turismo internacional. Indonesia tiene, digamos, una serie de atractivos turísticos casi todos vinculados a playas y a, digamos, sectores muy particulares que atraen turismo hasta de Europa. Entonces, ese mercado es un mercado muy atractivo. Yo te diría que ambos, todos los acuerdos de los que se está hablando, tienen un mérito muy grande y son bien trabajados como deberían ser oportunidades muy grandes para nuestra economía, ¿no? Perfecto, Guido. Muchas gracias, Guido. Un fuerte abrazo. Buen martes. Cuídese mucho. Hasta luego. Gracias, Guido. Precios del dólar el día de hoy, martes 12 de noviembre. Compra 3 soles con 76 céntimos. La venta 3 soles con 78. Presentamos.